EXUM, EXUM, EXUM Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición más de los martes intensos de EXUM por la 101.9 FM Radio U Mi nombre es Brian y como siempre los voy a acompañar durante esta hora, la hora más intensa de la Radio U Escuchábamos música de Estadio del Espejo Y es que se encuentra con nosotros Miller, que es el fundador y creador de este proyecto ¿Cómo vas, May? ¿Cómo estás por la vida? Todo bien, todo bien Estadio del Espejo, nosotros ya lo habíamos puesto hace unas semanas Habíamos puesto el sencillo subterfugio que además de ese ya existía un EP Pero antes de que hablemos, Miller, de Estadio del Espejo Me gustaría que habláramos un poco de Miller como músico Porque también haciendo la tarea me encuentro con Complemento Machín Que es un proyecto paralelo al que estás trabajando y también bastante distinto Casi que en polos aparte totalmente Entonces eso habla un poco como de esa riqueza, poder moverte en ambos sonidos Entonces me gustaría como que adentráramos un poco antes de hablar del proyecto y del single que vienes a presentar De eso Si, son proyectos súper diferentes pero creo que están hermanados De alguna forma porque Eduardo que es el baterista de Complemento Machín y productor de ese proyectito También es baterista y productor ahora de Estadio Eduardo y yo básicamente que crecimos juntos haciendo música o explorando algunos caminos en la música Y bueno, el proyecto de Complemento yo podría decir que es como más de la idea de Eduardo De la conceptualización de Eduardo y de otros amigos, Fernando y Juan Carlos Que ya venían reunidos ellos tocando música pero más orientados al funk Un rock and roll más clásico Y Estadio surge completamente diferente, ya como una cuestión muchísimo más personal Gustos muchísimo más íntimos podría decir Y lo de Complemento es más como una colaboración Sin embargo Eduardo ya ha estado, o sea, produciendo Complemento y produciendo Estadio Entonces es curioso también Es inevitable, eso siempre pasa Es inevitable pero lo curioso es eso Que como apuntás, son dos proyectos muy distintos, verdad Pero que hay un gancho ahí en común en producción y en batería Pero lo más importante es que uno lo nota nada más y vos lo decís Porque bueno, los invito a escuchar los dos proyectos Están en Spotify, al menos yo los escuché en Spotify Sí Y sí son bastante distintos Igual muy tuanes Al entrar al programa escuchábamos Muerto, Un Sueño Y eso es parte de su primer EP, el 1 Ahora, bueno, después de eso ha sacado dos singles Y creo que ya viene el segundo EP Es lo que más o menos voy investigando un poco Sí, correcto Este, me gustaría como que habláramos un poco Tal vez esa diferencia de sonidos Porque al menos yo sí encuentro en lo que ahorita tienes publicado Alguna que otra diferencia Claro, sí, te cuento La diferencia radica en la producción, creo yo El primer EP Ese es trabajo de José Acuña De, no sé si conoces Liot Otro proyecto Ajá, claro, sí Bueno, José Acuña, Contradicta Como ustedes tienen en Instagram José produjo el primer EP Como que yo tenía esta necesidad y esta idea de hacer música por mi cuenta Y yo compuse algunas cosas Pero yo podría decir que José es el 50% de ese proyecto En el sentido de que José lo arregló Se hizo sintetizadores, arreglos, bajos y baterías Y yo aporté el resto, ¿verdad? Como concepto, letras, voces, guitarras Pero José es el que finalmente termina de darle este sonido al primer EP Que ahí nace el sonido verdadero de estadio El inicial Y la diferencia con ese segundo EP es que ahora Eduardo lo toma Como productor Y Eduardo también quiere hacer lo suyo De cierta manera, ¿verdad? Y le da otra visión Es otra mirada al proyecto Manteniendo como las raíces del primer EP Pero queriendo llevar el proyecto quizás a estructuras un poco más alternativas A mejores ganchos Cosas más reconocibles para las personas que la puedan escuchar Coros más definidos, como te decía O sea, como un poquito más, si se pudiera, pegajosa, digamos Yo sé que el proyecto no es así Pero darle esa estructura como más Sí, darle como ese norte estético Exacto, correcto Sí, en particular yo lo que sí sentía era como que tal vez el 1 Era un poco más explorativo, lo sentí yo Y en este siento como que ya hay un sonido como más aterrizado Nada diferente, ¿verdad? Siempre en la misma línea Pero inclusive, no sé, decime voz Porque yo hasta siento como que menos instrumentos O menos ruido en los instrumentos Como que es más sutil Sí, sí, hay diferencias entre el primero y el segundo El primero yo creo que es un poco más estridente En el sentido de que hay muchísimos más sintetizadores Y hasta con una intención de orquestar algunas piezas Incluso diría yo De parte de José José y yo apenas estábamos definiendo A qué queríamos llegar con estadio Y Eduardo ya sabiendo más o menos Qué es lo que andábamos buscando Lo limpia un montón Y ahora José sigue haciendo sintes y bajos Sigue colaborando desde ahí Pero ahora de una forma más comedida Yo creo que tal vez en la casa O donde nos estén escuchando La comunidad exumiana Están preguntándose Ya, quiero escucharlo Entonces, vamos a escucharlo Pero antes me gustaría que nos presentáramos Deshielo Que es el material que vienes a presentar El single que vienes a presentar Que nos hables un poco de single Y con eso estaríamos terminando la entrevista Y escuchando el nuevo material Súper Sí, Deshielo es la segunda canción De este EP Que Eduardo, José y yo Estamos armando Ya tiramos una primera canción Subterfugio Que vos la pusiste aquí Deshielo sería la segunda De ese EP Tiene la particularidad De que invité a una amiga a cantar En la canción Que se llama Irene Valenzuela Ella, Ire Una gran amiga Que se apuntó a colaborar en voces Al inicio y durante la canción Yo escribí la letra E Ire Aportó también la escritura de la letra Y al final terminamos haciendo Como una combinación De las dos letras Y ahí salió la letra de Deshielo Deshielo es una canción Que habla un poco de Derretir algo que anda por ahí adentro Provocar un deshielo Para poder lograr una estabilidad Una mayor estabilidad emocional Soltar hábitos O malas costumbres Con las que uno esté atado Y diría yo que es como Una canción de crecimiento A diferencia de otras canciones De estadio Que son más abstractas Esta es más explícitamente Digamos que positiva Ok Y creo que el sonido tiene eso Es un poquito más Digamos que más lumínica Si se pudiera decir Ok, perfecto Yo le pido una muy buena descripción Mire, Ma, muchas gracias Gracias por estar acá Compartiendo Su visión musical Y su música también No sé si para cerrar Tienes algo ahorita En el futuro Estás pensando Bueno, aparte de sacar Esta tercera pieza Y sacar el EP completo Tienes algo Bueno, les cuento Que la idea es terminar Este EP Viene una tercera canción Que vamos a meter ya A producción Para Estadio del Espejo Y la idea es que Una vez que cerremos esto Poder entrar ya a ensayos Para poder presentar EP1 y EP2 Y ya tener una presentación Formal de Estadio Y con Complemento Machín Vamos a sacar un nuevo single Muy pronto Y ya estamos en ensayos Para poder presentar El proyecto de Complemento en vivo Que tiene un disco Y la pandemia nos frenó Pero ya lo estamos retomando Para poder presentar Muy bien, muy bien Bueno, cada parte de nosotros Vamos a estar atentos Para igual darles cobertura A todo el material que sepan Y que van a sacar Para hoy traigo Mucha música nueva También traigo una entrevista Con Guido De la banda Vudú Eso es en el siguiente bloque Pero de momento Vamos a escuchar Lo nuevo Llamado de Hielo Del proyecto Estadio del Espejo Nos acompañó Miller El fundador del proyecto Y estás escuchando Los Martes Intensos De Exum Por la 101.9 FM Radio Oh Cielo